Las conclusiones son sencillas. Las compañías reclaman por el cupo laboral trans, por la recuperación de las compañeras mayores de 40 años, que es una necesidad por el abandono del Estado. ¿Cómo sufrimos las compañeras mayores en su momento? Pero hay nuestra libertad violada, vejada, e inclusive muchas asesinadas como están siendo asesinadas hoy. Una de las cosas que estábamos planteando desde Pañi Rosa, a nuestros materiales, es la necesidad de una campaña nacional por el cupo laboral trans en todas las provincias. Una gran campaña nacional que se lleva adelante por muchas mujeres y varones transgénero, pero también por personas no transgénero. Es que no hace falta ser trans para luchar por el cupo laboral y la urgencia que requiere, porque cada día que esta ley no se implementa, es una noche más en las calles para las personas trans. Yo soy Nicole Vázquez, soy militante, soy madre trans, tengo 26 años. Fueron diversas discusiones, digamos, yo vine a plantear el tema de travesti transexual en lo familiar, digamos, desde mi propia experiencia, de mi propia vida, representando a muchas chicas que son madres travestis, digamos, con la consigna de que queremos una maternidad sin violencia ni discriminación. Queremos que por lo menos lo que hablamos acá llegue a oídos de los superiores y nos den una igualdad de trabajo o de lo que sea, aunque sea un mínimo plan. Vinimos de Tucumán, vinimos con Pan y Rosas y quería informarme un poco porque yo estoy estudiando en la Facultad de Arte para poder hacer una campaña, algo para poder pelear, para que la ley y esa del cupo laboral trans sea real, digamos. La lucha que llevan adelante, de reconocimiento, de la femineidad, de que antes este espacio no se les daba, y a pedirles también que no se olviden de que fueron niñas, de que fueron niños. Hay una realidad que está todavía negada, que es la infancia trans. Emociona, quizás haya el día de mañana una furia en la infancia, pero representada por los adultos, por los papás y las mamás, que le garanticen a esos niños y a esas niñas los derechos que tienen. Presento una campaña a nivel nacional, que es Infancias trans sin violencia ni discriminación. Invito a la gente a que se sume, que se saquen una foto con este cartel, vamos a hacer un gran mural. Tengo más de 2.000 fotos que han llegado a mi muro de Facebook, Gabriela Mancilla. Nosotras estamos recorriendo la Argentina con esta cosa de organizarnos todas juntas, porque estamos cansadas, no queremos que nos den más un preservativo para ir a prostituirnos en una zona roja y morir a los 35 años, o que solo el 1% de nuestra comunidad llega a los 60 años. Bueno, yo soy de Corriente Capital. La situación que viven allá, la falta de educación, de vivienda, trabajo y exclusión total. ¿Vive en zona de prostitución la chica? Yo fui despedida por el Estado Provincial, por la gobernadora Roxana Bertone de Tierra del Fuego, que es frente para la victoria. Pero ¿qué nos pasó como pueblo? Nos vendió un buzón y después se dio vuelta con la derecha. Puedo ver el espejo a través, desde Tierra del Fuego, y venir hasta acá es unir todo el país, para que se siga en la lucha y se siga en la militancia. No vamos a bajar los brazos y no vamos a permitir a nadie que nos quite nuestros derechos y vamos a ir por más.